Bueno, empecemos hablando de 3M como compañía. Algunos televidentes de pronto han oído algo, pero de pronto otros no. Contémosle a la gente qué hace 3M. Es una pregunta no tan sencilla de responder, pero voy a esforzarme en contarte. Y es porque en realidad 3M es una empresa que a través de ciencia, tecnología e innovación, pues busca impactar cada hogar, cada empresa, cada vida. Entonces, lo hacemos a través de innovación y tecnología, como lo mencionaba, dentro de más de 80.000 productos que produce la compañía a nivel global. Estamos en todo el mundo y nuestro footprint, obviamente, de manufactura, desarrollo es muy grande. Estamos en el mercado de la salud, estamos en el mercado industrial, en el mercado automotriz, eléctrico, en el mercado de consumo masivo, en lo que es limpieza. Y tenemos algunos productos, marcas tal vez más conocidas para el usuario en general, como el Post-it, que es un desarrollo 3M, Scotch o Scotchbride, que son plataformas que normalmente son un poquito más conocidas. Pero, como menciono, pues estamos en diferentes aplicaciones. Así que siempre buscando mejorar la vida de todos. Luis, recientemente, bueno, en los últimos años, Colombia hizo, por ejemplo, un negocio, el Estado colombiano con ustedes, que fue el cambio del pasaporte. Entiendo que 3M se ganó en su momento ese contrato y los pasaportes que hoy tenemos los colombianos fueron, de alguna manera, desarrollados por ustedes. Y la tecnología que hay detrás de todo el tema de seguridad. Cuéntenos, especialmente, cómo les fue con ese contrato y en qué otras partes del mundo tienen ese tipo de servicios especializados. Sí, seguro. Mira, en realidad, esta es una tecnología que nosotros desarrollamos durante muchos años, justamente para el tema del control fronterizo, y ayudar al gobierno en diferentes iniciativas, que es parte de lo que hacemos en general. Pues fue un proyecto muy interesante, muy exitoso, además, en Colombia, incluyendo tecnologías diferenciadoras, sobre todo, que permitían ayudar a que no existiera la falsificación, controles un poquito más tecnológicos en una plataforma diferente. Esta es una plataforma que ya no la tenemos nosotros. Hemos concentrado en otro tipo de plataformas que vamos manejando, pero eventualmente, pues, tenemos algunos complementos a estas soluciones. Y, en realidad, la tenemos en muchos lugares del mundo, ¿no? En muchos países, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y en Latinoamérica también, como es el caso de Colombia. Una compañía, como usted dice, Luis, innovadora, seguramente habrá descubierto temas nuevos durante la pandemia. Cuéntenos, ¿qué aprendió 3M del mercado, de los cambios de hábitos y de las nuevas tecnologías que ahora sí se están utilizando masivamente por los hogares de todo el planeta? Muchas gracias, porque es una muy buena pregunta y la verdad que hemos aprendido mucho. Yo creo que todos, empresas, comunidad, individuos, todos hemos aprendido mucho durante este tiempo de pandemia que aún continúa. Y, en realidad, hemos aprendido la importancia de realmente las prioridades en la vida, ¿no? En general. Nosotros, como compañía, te puedo decir, hemos aprendido mucho a lo interno, a lo externo. A lo interno, definitivamente, a transformarnos en una compañía muy flexible para con nuestros empleados, para que de alguna manera exista mucha flexibilidad por parte de los tiempos, el trabajo en general que hemos tenido que hacer desde casa durante mucho tiempo. Hoy mantenemos un régimen de trabajo remoto. Incluso tenemos hoy una plataforma, un proyecto muy innovador de cómo va a ser el trabajo hacia futuro para todos los colaboradores. Y también hacia afuera, aprendiendo el mercado, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho que aceleremos los pasos, por ejemplo, de todos los temas digitales, ¿no? Si bien 13M ya venía avanzando en vanguardia en estos temas, pues hemos tenido que acelerar mucho en temas de modelos de atención digital, información, plataformas de e-commerce, trabajo con nuestros distribuidores. Y replantear también algunas tecnologías que probablemente no estaban tan priorizadas antes, hoy que están, y dentro de las cuales estamos trabajando nuevos productos, nuevas soluciones que planeamos tener hacia adelante.